¡Elige arcilla! Dale la forma de un pez. Agrega una aleta en la parte superior. El pez nos mira con sus ojos verdes. Flounder está listo para nadar alrededor del mar. Cuando Ariel era una bebé, Tritón siempre la llevaba en brazos. Pero los niños necesitan tanta atención. Flounder, ¿puedes ayudarme a acostar al bebé? No puedo tomarme ni un respiro. Mientras Tritón colocaba al bebé Ariel en la cuna, Flounder intentaba recordar algunas canciones de cuna. Silencio, bebé. No digas una palabra. ¡Oh, se quedó dormida! ¡Sí, lo logramos! Lo estás haciendo muy bien, Flounder. Siempre estaré feliz de ayudar. Poco a poco, la sirena empezó a crecer. El bebé tiene ojos azules. Haz una cola y crea una textura escamosa. Haz la parte superior de color lila. El bebé tiene el pelo rojo brillante, el color de los corales. Ariel está estudiando cada rincón del reino submarino. ¡Oh, un papá olvidó su tridente! ¡Necesito devolverlo! De repente, tuvo un invitado esperado. ¡Es Olaf! ¡Sí! ¿Quién eres tú? Solo un muñeco de nieve de Arandu. ¿Quieres pelear? ¡Ah! ¡Ella es peligrosa! ¡Nada lejos! ¡Espera! ¡Te atraparé! ¡Oh, me rindo! Solo quería ser amigos. ¡Te ves realmente inofensivo! Ariel y Olaf decidieron ser amigos. El bebé estaba estudiando el dispositivo de buceo de Olaf. No puedes respirar sin él, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eso es una tontería! Usaré mi tridente para convertirte en un tritón. ¡Guau! ¡Olaf tiene una gran cola! ¡Te queda bien! ¡Guau! ¡No, Olaf! ¡Estás en la caricatura equivocada! ¡Uy! ¡Tendré que cancelar mi magia! ¡Te extrañaré! Snap. Una hoja de papel se convirtió en un libro para colorear. ¡Junta las páginas! Las princesas de Disney nos miran desde las páginas. Convertiré pedazos de palillos de dientes en crayones. ¡Dibujemos! Ariel es una chica muy creativa. Por eso Flounder decidió sorprenderla con un regalo. ¡Oye! ¡Nada conmigo! ¿Qué hay ahí? Había crayones y un libro para colorear sobre la mesa. ¡Guau! ¡Gracias! Ariel empezó a colorear. ¡Esta es Olaf! ¡Mi amigo! ¿Cuándo lo conociste? Flounder tiene sus propias ideas sobre cómo debería verse. ¡Eso es tan tonto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? Esta es solo mi visión artística. ¡Ja, ja, ja! Cubre una bola de vidrio con plastilina. Dale forma de cola. ¿Y qué es eso? ¿Un hocico? ¡Esto! ¡Esto es un cerdo sirena! Con hocico rosado y cola nacarada. Un alcance ayudará a Ariel ahorrar dinero. La sirena nadaba por el jardín del mar. ¡Oh, una hermosa flor! No la había visto antes. Tan pronto se dio la vuelta, vio una sorpresa. ¡Un tesoro pirata! ¡Sí, mi primer tesoro! ¿De dónde viene ese sonido? ¡Guau! ¡Esto es una alcancía! ¡Ahora tengo una fortuna! ¡Todo gracias a mi cerdo sirena! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No puedo ver! ¡Oh, lo siento! Convierte las toallitas húmedas en un sombrero. Y aquí hay algo de pelo sintético. La estilista nos ayudó a conseguir extensiones de cabello. Estira los mechones. ¡Yay! La arcilla creó un par de conchas para hacer un top. ¡Guau! ¡Tan brillante! Las escamas de la cola se ven hermosas. Haz aletas con una carpeta. Agrega un cinturón. La heredera de un trono real se ve fabulosa. Tritón se durmió durante el día. Ariel decidió aprovechar este momento para robar su tridente. ¡Je, je! Solo jugaré con él. Conoció a Flander en su camino. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ja, ja, ja! Ariel balanceó el tridente y convirtió al pez en un pulpo. ¡Oye! ¡Devuélveme mi aleta! ¡Tranquilo! ¡Shh! No arreglaré todo. Pero sus experimentos no funcionaron. Espero que no sea una tortuga. ¡Funcionó! De repente, Ariel sintió la presencia de alguien. ¡Ups! Tritón estaba de pie detrás de ella. ¡Oh, papá! ¡Te despertaste! Hmm, creo que esto me pertenece. Estábamos a punto de devolverlo. Ajá. Flounder me estaba ayudando a pulirlo. Sin mi permiso. No lo vuelvas a tomar. Pero gracias por pulirlo. ¡Ja, ja! ¡Oh, salí fácil! ¡Siu! Hmm, ¿una cinta? Interesante. Desármala para hacer hilos. Deshasta de la cuenta y dóblala. Estas son extensiones de cabello. Ahora podemos experimentar con diferentes colores de cabello. Ariel estaba durmiendo en su cama. ¿Es tan acogedor aquí? Pero Flounder decidió interrumpir su descanso. ¡Hola, Ariel! ¡Guau! ¿Qué es eso? Mientras duerme, me lo probaré. ¡Ja, ja! Tengo una barba rosada. El pez empezó a reír y hacerle cosquillas a Ariel en la nariz con el pelo. ¡Achú! ¡Buenos días! ¡Oh, encontraste mis extensiones de cabello! ¡Ja, ja! Puedo hacerlo también. Los amigos se reían y se divertían. Flounder ayudó a Ariel a crear un bonito peinado. Gracias, Flounder. Y ahora te llevaré hasta la recife. Hay tantas decoraciones diferentes. Cubre el centro con arcilla y agrega un poco de textura. Asegura las lentejuelas para formar filas de escamas. ¡Vaya! Son muy brillantes. Resalte los extremos plateados y cubre los altavoces con una red. Los botones están aquí. Solo presiona Reproducir y disfruta de la música. Ariel ha querido tener una fiesta bajo el agua durante mucho tiempo. Veamos qué pasa después. Subió el volumen y dejó el altavoz sobre la mesa. La música llamó la atención de sus amigos. ¡Esta cosa está cantando! ¡Solo baila! ¡Guau! ¡Es muy divertido! Las sirenas festejaron hasta que se puso el sol. La sirena creció un poco más. Úrsula también notó sus cambios. ¡Muajaja! ¡Ha llegado mi hora! Ariel le pidió a la bruja que le mostrara cómo es ser humana. Las piernas reemplazan a la cola. Ponle un vestido. Haz una falda de tul. ¡Pruébatelo! ¡Vaya! ¡Es hermoso! Ariel se convirtió en una hermosa princesa. No puedes quitarle los ojos de encima. El príncipe Eric estaba mirando al mar. De repente notó algo en las olas. ¿Quién es ella? Después de acercarse, el príncipe se quedó atónito. Parece que es amor a primera vista. ¡Vaya! ¡Es mágico! La cola de Ariel se convirtió en un hermoso vestido. ¡Uf! ¡Tendré que practicar caminar! Podemos hacerlo juntos, cariño. Y el príncipe llevó a Ariel al castillo. Es tan hermoso aquí. Aquí es donde crearemos a nuestra familia. Por cierto, ¿querías mirarte en el espejo? Mientras Ariel miraba sus piernas, encontró los inconvenientes de la vida en tierra. Los fríos pisos de mármol le congelaba los pies. ¡Hace frío! ¡Oh! ¡Te daré algunos zapatos! Las plataformas de poliestireno están listas. Cubre los zapatos con papel de espuma. Conecta todos los detalles. Decora la plataforma con papel de espuma brillante. Crocs para una verdadera princesa están cubiertos de estrellas brillantes. Ariel, toma asiento. He preparado una gran selección de zapatos preciosos. ¡Adelante! ¡Elige! Comencemos con estos tacones. Vaya, son demasiado altos. ¿Estás herida? Lo siento, lo arruiné. Quizás los de oro quepan, pero la princesa apenas podía caminar con ellos. ¿Qué tengo que hacer? ¡El príncipe está desesperado! Pero una mano amiga le da un par perfecto de zapatos con temas marinos. No está mal. Sí, me siento muy cómoda. En serio, estoy muy feliz de que tus pies estén calientes. La feliz pareja se puso a bailar. Toma algunos hilos. Realiza cortes verticales. Lo necesitamos para tirar de los hilos de manera uniforme. Hicimos una canasta de mimbre con asas convenientes. Tenemos una canasta llena de lana. Los palillos de dientes se convirtieron en púas de metal. La anciana Ariel está sentada en su tombona, disfrutando del cálido sol. Ahora la abuela puede relajarse y tejer. ¡Oh, haré una linda manta! Hice una cola de sirena. ¡Oh, no me esperaba eso! Recuerdo que tuve una sí. ¡Hola, sirena! No nades demasiado. Su nieta está nadando en el mar. Tiene la capacidad de convertir su cola en piernas cuando quiera. Ariel se puso su cálida cola y continuó disfrutando del hermoso día.